Ica se cansó de lo mismo, ahora llega la Universidad de la Cumbia, Aguamagina, el poder musical del norte. Ica se convertirá en una fiesta total en el local Don Guillermo. Esta vez con su propio equipo de sonido, el más potente del Perú, el grupo electrógeno, escenario, actuación especial de la gran orquesta del Perú, La Boca Dulce. Este lunes 17 de octubre, en el mejor local, Don Guillermo, y en el gran homenaje a nuestro señor de Luren, con Aguamarina, desde las 8 de la noche, única y exclusiva presentación para Ica, Aguamarina, si cumple.